Alberto Aveleira, Dino, músico, compositor y cantante internacional, nació en la Ciudad de México el 19 de abril de 1944. Inicia su trayectoria musical a los 15 años tocando rock and roll con su guitarra eléctrica improvisada en los festivales de su escuela, acompañado de diversos músicos, entre otros de Pepe Negrete, fundador de Los Locos del Ritmo. En 1959 forma su grupo Los Solitarios, grupo explosivo, no reconocido en su momento y que estaba integrado por Alejandro Velázquez el Cuervo, después del grupo Los Hooligans en el piano. Luis Méndez en la batería, en ocasiones Fernando Martínez Mesa en la guitarra. Alberto Aveleira, requinto y vocalista. Para las grabaciones usaron a un contrabajista de estudio, Chucho Hernández y en el saxofón a Chinto Mendoza. Está bien mi nena, está bien por ti, está bien mi nena, pues ya sabes que tú mandas está bien, está bien, está bien mi nena, de cualquier manera. Mi mamá no me lo dice, mi papá pues tampoco, y no tengo más remedio que hacer lo que tú dices, está bien, está bien, está bien mi nena. Participan en un programa de televisión, arte y destreza conducido por Pepe Alameda y ganan el concurso y como premio les patrocinan grabar un disco en una modesta compañía disquera. Su primer grabación fue A la boa le gusta el rock de Jorge Lascano en 1960. Su primer composición es un rock lento llamado Sueño Imposible, seguida de la canción Piensa. En total graban seis sencillos, pero no pasa nada, esto por la falta de promoción y apoyo en su difusión. Realizan seis covers de Elvis Presley. Entre los éxitos radiofónicos están las canciones Ahí va mi nena, Sabueso y Está bien nena. Dura dos años este proyecto recopilados en un disco de larga duración llamado Dino y Los Solitarios de la disquera Audiomex. Tú, eres sueño imposible. Tú, ¿qué haces loca mi ansiedad? Tú, solo tú, quiero. Que seas mía, 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 mía. Que seas mía, 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 mía. Sola se ha quedado mi alma. El destino te quiere arrancar por siempre ya de mí. Ahora ya puedo estar seguro de lo mucho que te adoro yo. Pero tal vez ya es tarde. Soñé que estabas aquí y que me llamabas ansiosa de amar. Y yo no pude resistir. Me paré a caminar dormido hacia ti. Pero Alberto Aveleira tenía sueños e ilusiones y va a discos Musart y le lleva uno de los sencillos a Guillermo Memo Acosta, a quien no le interesa el grupo, pero le ofrece un contrato como solista. Le cambia el nombre bautizándolo como Dino y lo mete a grabar en 1961, su primer disco. El suéter y sonámbulo. Este suéter y sonámbulo. Este suéter que yo tengo aquí, sabes linda, tiene una virtud. Da el calor que me diste a mí, que sabes que me besaste tú. Este suéter que estrechabas tú, da el fuego que en la boca da. Da el perfume que llevabas tú, y en la noche no te dejo más. En invierno solo estaré, ese día en que te encontré, en mi vida a darme el calor, de un último abrazo de amor. Este suéter que yo tengo aquí, sabes linda, tiene una virtud. Da el calor que me diste a mí, esa vez que me besaste. Mi nena baila twist, ella baila toda, sin zapatos y sin medias. Graba un extender play con dos canciones no incluidas en su larga duración, sin zapatos y sin medias, y no me pongas el cachete. Termina su contrato con la Musart en 1963. Ella, la que quisiste tanto, ella, la que te abandonó, sabrá que como tú no hay nada. Nadie, no la busques más, no la busques más, no la busques más. Vendrá ella cuando ya esté cansada. Ella, cuando ya esté cansada. Ella, cuando ya esté cansada. Vendrá, a pedirte perdón. No la busques más, no la busques más, no la busques más. Vendrá, vendrá, porque ya sabe que tus besos la estremecen y que como tú... En el mismo 1963 se contrata con la disquera Gama, grabando su segundo larga duración llamado también Dino, lanzando el primer sencillo con la canción, Con un poco de amor, seguido de Quisiera ser un rey y la tierra. Quisiera ser un rey, quisiera ser un rey, quisiera ser un rey, el rey de tu amor. Quisiera ser un rey, como el que sueñas tú, y hacer que me quisieras solo a mí. Quisiera ser un rey, quisiera ser un rey, quisiera ser un rey, como el que sueñas tú, y hacer que me besaras solo a mí. Quisiera ser un rey, quisiera ser un rey, quisiera ser un rey. Luis Alberto Aveleira, conocido como Dino, participa como vocalista de los Tintops en la película mexicana Pilotos de la Muerte, con el bello tema Sublime Ilusión, de Ernesto Cortázar. Oh, qué sublime amor, el que yo siento aquí. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan como una miel en manantial. Quiero beber, quiero beber de aquel amor, que tienes tú, que tengo yo. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que yo siento aquí. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan como una miel en manantial. Quiero beber, quiero beber de aquel amor, que tienes tú, que tengo yo. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Recibe un apoyo discográfico total y se va a Perú, donde se convierte en fenómeno. Aquí graba para discos Virrey varios temas, entre otros La Tierra, Ana María y Un Poco de Amor. Oh, Ana María. Oh, Ana María. Oh, Ana María. Es que te llame por vacilar, sí, Ana María. Oh, Ana María. Ya no me desés. Oh, Ana María. Ya no, por favor. Oh, Ana María. Si te ves tu papá, te va a castigar, sí, Ana María. Uy, Ana María. Oh, Ana María. Que llame por vacilar, sí, 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 Ana María Ya no mereces, ya no, por favor, sí, Ana María Si te ves tu papá, Ana María Te vas a castigar, eh, oh, Ana María Sigue con su promoción en Argentina, donde radica por una larga temporada, presentándose como Dino Alberto Su canción, La Tierra, fue todo un éxito Graba varias canciones, entre ellas, Polvo La Tierra, la Tierra, la Tierra No tengas fronteras, la Tierra, la Tierra Me siento feliz Porque ya podré vivir por fin Queriendo a alguien que me quiere Que todo dejo por mi amor Que feliz soy, me siento feliz Y siempre la seguiré hasta el fin Porque ella es la única fiel La mujer que Dios me dio Es mi destino La Tierra, la Tierra, la Tierra, la Tierra, la Tierra, no tendrá más fronteras La Tierra, 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 la Tierra Se va a Uruguay y Brasil donde visita en su casa a Antonio Carlos Jobim, su máximo ídolo En 1974 se va como vocalista de los Teen Tops, a una gira a la Unión Americana y a Tijuana Ya de regreso en México, inicia su nueva faceta tocando Bossa Nova en los Cafés Cantantes, onda existencialista Como en Barrio Viejo, tocando con su nuevo grupo el trío Aveleira Donde lo visitó Joao Gilberto Dulce melodía era nuestro amor Todo comenzaba y terminaba en mí No sé qué te ha pasado porque ya nada es igual Y hasta mis canciones quieres olvidar Siento que mi vida ya no es para ti Siempre me pregunto cuál es la razón Para que repitas una y otra vez Que no es para ti mi corazón Y qué desafinado late en tu vivir Pues yo no comprendo que no puedas entender Que pienso solo en ti Y enamorado como ayer Después toca en la mayoría de los cafés de la zona rosa Graba un disco extender play para musar y el poeta lloró A ritmo de Bossa Nova con otro tema suyo llamado El que tú conociste En 1978 se retira de la farándula Felicidades a este creativo y distinguido cantautor Alberto Aveleira Dino Tú y yo los dos Aquí en esta terraza cerca del mar El sol ya va a caer y tu mirar parece similar a todo el mar Te tienes ya que ir, la tarde cae, ya cambia de color Y aquí en esta terraza cerca del mar Y la luz oscureció El sol cayó en el mar Y aquella luz abajo se encendió Y aquí los dos Los dos Tú y yo los dos Muy solos en el mar A media luz Y una luna llena salió del mar, parece que este bar ya va a cerrar Y escucho una canción que hace soñar En esa vieja historia de un deseo, que siempre una canción ha de contar Y entonces nos besamos, nos besamos En el 2014 se le entregó su medalla como auténtico baluarte del rock mexicano Por parte de la Enciclopedia del Rock Mexicano Junto con la de Javier de la Cueva y Yolanda Espinosa de las Mariettes ¡Felicidades! 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 En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirarte Que abraza, que abraza mi alma Espasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Que me sufrí Porque estés ciega Toda mi vida Si no estás conmigo mi viejo No soy feliz Es mi amor feliz No soy feliz De estar contigo Que yo soy dichoso y fiel Porque me quieres también Porque me quieres también Porque me quieres también Estoy perdido Y no sé qué camino Me trajo hasta aquí Estoy vencido Y será mi destino Y será mi destino Sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho El remordimiento El remordimiento De mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia De mi padecer De mi padecer Y me arrepiento De haberte dejado Tan sola y sin mí Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy hago solo en el mundo sin ti No sé si pueda volverme a besar Otras cosas Y como niño me pongo a llorar Y como un niño me pongo a llorar Ay, ay ¿Por qué ya te perdí? Este lejos fui Si alguna vez me ves reír No pienses que ya soy feliz Es que mi pobre corazón de ti aprendió Y sé fingir ¿Alguna vez me oirás cantar? O una canción tararear Y es que por ti ya sé fingir Y canto amor por no llorar Tú fuiste mi profesor Y aproveché la lección Ya sabe mi corazón Fingir en el amor No sé si ha sido para bien No sé si ha sido para mal Pero fingí una vez y cien Y cada vez te quise